Semana Santa, ¿cuánto se espera que gasten los peruanos? Te traigo alguna data basada en Canatur, la Cámara de Comercio, el portal Atrapalo.p que nos permiten entender el movimiento de dinero, ¿no? Viajeros a nivel nacional. Esto respecto al año pasado, como para tener una referencia. 1,5 millones de peruanos se moverán, saldrán del lugar donde residen hacia otro lugar. Exacto. Movimiento económico esperado, 1,800 millones esperado también en el 2022. Es una cifra referencial. Para este año, el gasto promedio de persona en pasaje, alimentación y hospedaje, entre 800 y 925 soles. Por ahí en la redacción me decían, te estás quedando corto. Hoy, todo ha subido, comer en la calle es carísimo. La alimentación, si te vas de viaje y no la llevas contigo, si la tienes que comprar en un lugar, es cara. Así que, redondéalo a 1,000 soles. No, incluso si vas a llevar tu alimentación también, cosas que se comen en campamento o que se hacen de repente en la playa. Por ejemplo, una parrilla se vuelve carísimo. Porque el pollo caro, carne cara, se vuelve, digamos, un poco difícil también acceder. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, hacer una parrilla para una familia de, no sé, 5 o 6 personas? La carne es un lujo, Lore, y se entiende, digamos, que la mayoría de peruanos en esta Semana Santa optarán quizá por el pollo o los pescados. Las alitas, el chanchito. Ya se vendía al doble del precio en algunos mercados hoy. El mercado, era impresionante Adolfo Bolívar en la mañana cómo recorría el mercado, el terminal pesquero y las colas llegaban hasta el puente. Era alucinante la imagen porque más allá de que sube el precio natural por la demanda, la gente quiere comer pescado. Sí, muy arraigada la tradición de evitar las carnes rojas en Semana Santa, te decía. Pero aquí también lo importante es ver eso, ¿no? Que se espera que sea una oportunidad de consumo, de gasto, de reactivación económica en general. El turismo tiene la expectativa de mejorar, tener un fin de semana de buenos ingresos. No han sido buenas épocas para el turismo peruano. Desde diciembre, digamos, en el sur del país se ha vivido una situación de reducción abismal de viajeros. En el norte, la emergencia por lluvias ha llevado a algunos a cancelar. Todavía no está contabilizado, digamos, cuánto ha sido el daño en reservas o en gasto turístico para las ciudades del norte del país. Y se quejaban mucho en Piura los que tienen negocios hoteleros porque decían que también la prensa les había hecho mucho daño al decir que Máncora estaba mal porque hay otros balnearios, pues está Bichayito, está Bapositas, donde no habían los problemas que hay en Máncora, donde sí hay una salida, digamos, de una quebrada, se había activado una quebrada. Entonces, que mucha gente había cancelado por esa información y que eso iba a generar un perjuicio que naturalmente vamos a medir después. Pero teníamos las imágenes del terminal, del terminal pesquero, que fueron las registradas por Adolfo Bolívar, entiendo. Para, ahí está, justo la cola, la cola. Para el pescadito. Estaba con Fátima y con Alicia en la mañana y no acababa la cola. No, este, podíamos terminar de contar cuánta gente... Guau, mira eso, ¿ah? A ver, escuchamos. Este fue su reporte en la mañana. El bonito, el bonito, que está entre tres soles, tres soles cincuenta el kilo. ¿Se esperaba esta cola? No, nunca. Me parece la cola de época de pandemia. Va a cocinar a las cinco de la tarde, por lo que veo. No, está avanzando rápido. Está avanzando rápido, es verdad lo que dice el señor. No se puede decir que esta cola no avanza. Es una cola enorme, pero avanza, avanza. Vamos a preguntarle si ustedes así desean a las personas qué tal les parece esta cola y si realmente sienten que ha valido la pena. ¿Cómo estás, señor? Muy buenos días. ¿Como para cuántas personas va a cocinar hoy día con ese ceviche económico? Hoy día para cinco personas. Cinco personas. Y es verdad, pues la gente busca lo más económico. Hay pescados como el lenguado. Ese día lo vimos en el terminal de Villa María del Triunfo. Que pueden estar cuarenta soles, cuarenta y cinco soles, cincuenta soles el kilo. Si hay quienes se pueden dar ese lujo, sí, es verdad. Pero también están las personas que buscan alimentar a toda una familia. Miren este colón. ¿Qué tal les sale el ceviche a qué entreno? Rico. Sí. ¿Le invita un platito? ¿Alcanzará para uno más? Sí, se va para mi casa, porque acá no como le voy a invitar el ceviche. Qué linda la gente. Muchas gracias, señora. Claro. Pogarto picante. Fátima es del norte. Fátima es del norte. Sabe lo que es un ceviche bien picante. Como se come también Piura, ceviche caballa. Y como hoy es un plato de jueves santo y viernes santo, en Piura se come la mala rabia. Un cariño para todos los piuranos. En Trujillo también. No se me moleste. Fátima, en Trujillo también. Vamos a seguir conversando con estas personas mientras avanzamos. Miren esta semejante cola. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Por acá, Víctor. Tremenda cola. Y creo que el bonito fue el ganador, ¿no? El más pedido. Sí, por el precio sobre todo, ¿no? Pero me quedé impactado de la cola. Exactamente lo que decías, colas que te recordaban a pandemia y las personas comprando, esperemos que hayan podido ir a comprar. Esto ocurría en la mañana. Y siempre acordarse que el bonito no solamente es el pescado más económico, que en esos momentos tiene buena demanda, sino que además es uno de los pescados con mayor beneficio alimenticio. Más nutritivo. Los llamados pescados azules, que son esos pescados oscuritos que a veces miramos un poco feo porque de chiquitos, no sé si te pasaba, que te han metido la idea de que come pescado blanco. Pescado blanco. Sea perico, sea, ya pues si tenías plata, pues comías cojinova, corvina, lenguado, toyo, pero blanquitos. Cuando al contrario, son los pescados oscuritos, los llamados pescados azules, los que tienen más fuente de omega, muchas más fuentes de vitaminas, son mucho más nutritivos para los chicos, ayudan a combatir la anemia. Entonces, son esos pescados que tienen un sabor un poquito más fuerte, pero que en verdad son muchísimo mejor alternativa. En el norte se come mucho caballa. Eso. Y es, la verdad, un plato que también divide a la población. Están los que les gusta y a los que no. Pero la situación de esta cola me parece que se explica en el sentido de que hablamos de, probablemente, personas que están haciendo mercado para una familia grande. De cinco personas, seis personas. Exacto. Se juntan a comer, digamos, grupos de personas o llegan todos a la casa de los abuelos o a la casa de los padres y allí se tiene que preparar un gran banquete. Y esto, por supuesto, pasa por comprar un pescado que pueda ser económico y que rinda, sobre todo, ¿no? Yo creo que son expertas ahí, las jefas o jefes del hogar, buscando ahí qué va con la economía, pero también satisfacción. Yo hay un plato norteño que extraño, que lo comían, me lo hacía la mamá de nuestra compañera acá, Anita Vendezú. ¿Cuál? Dime, ¿ah? Su mami nos hacía mala rabia. Mala rabia, claro. Es un plato tradicional también, ¿ah? Con su sudado de mero. Para los viernes. Claro. Eso se come en piura y tiene pescado. Qué rico. El plátano de la mala rabia. También tiene plátano chancado, con un poco de queso. Increíble la gastronomía. Claro, eso en el norte, en el sur, un buen chupo de camarones, Gloria. Ah, no puedo comer chupo de camarones, soy alérgica, Sandy. No tienes que hacer una alternativa. Alérgica a los camarones. ¡Wow! Una alternativa. Es duro cuando voy a Arequipa. Realmente es duro, ¿ah? Porque me la tengo que perder. Lo bueno es que la gastronomía arequipeña es tan variada, de verdad, que no lo sientes. Sí, tienes muchas más opciones. Siempre como carne de alpaca cuando voy a Arequipa. Pero qué pena. El clipe de camarones es realmente bien hecho. Lo recuerdo con cariño porque lo pude comer hace los 19 años, pero lamentablemente hoy en día... Está bien, está bien. No, pero existe, se come mucho y quienes mejor lo preparan son las personas de más edad. ¿Tú sabes prepararlo? No me atrevería. ¿No? No, porque tengo el recuerdo del que hacía mi abuela y ya entrar en eso ya sería, creo, un sacrilegio. Ah, está bien. Lore, viernes... A ver. Serán...